Mucho hay de eso, mucho hay del viaje y precisamente que lo estuvimos haciendo justamente cuando estábamos viajando más Mucho hay de esa narración de estar como pimponeando entre las fronteras, en el aeropuerto Hay de todo, hay como todo disco, como que eché del amor y del desamor Cosas que no habíamos tomado antes también Tenemos por ejemplo cosas así también que nos da el viaje, como un amigo en Juárez que tenía un estado que él denominaba como Tachimari pedo un poco congo, que es la canción ¿Te hago que se cuente, no, Carly? Sí, que no, mancha, que es buenísima Oigan, y ustedes por dentro de las bandas, yo he tenido la oportunidad de verlos en el escenario Tienen una conexión maravillosa con el público, la verdad es que ustedes se enamoran y tienen a la gente ahí conectada con ustedes ¿Cómo se sienten de esta conexión, de esta respuesta con el público? Y que por cierto, van a estar ahorita en la Ciudad de México presentándose aquí en la Condesa, en el Parque Español En el Parque Mexicano Ay, que en México muchachas, de ahí en la Condesa A ver En la Condesa Cuente, cuente Un concierto, un concierto gratis ahí en el Parque México Vamos a estar tocando ahí el sábado A las siete A las siete, siete y media por ahí vamos a estar tocando, pues, de agorra Así que, de agorra Mucha gente se lo va a agradecer, los fans que de repente tienen que verlos Sí, a nosotros también nos encanta hacer este tipo de eventos donde también Muchas veces está limitada la edad o el presupuesto, ¿no? Entonces cuando pueda ir toda la gente es como el mejor escenario para nosotros Qué maravilla, pues sigan prendiendo a toda la banda con esa energía que los caracteriza Aquí por cierto, tenemos una guitarra autografiada por Kim que hace el golpe Exacto Métanse a la página de TeleHit para que contesten ahí Un cuestionario que está bastante fácil, si son falsos No, 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 tencrete Muy caro Yo la quiero Marcaron Cochanacar Qué maravilla También usó la pieza de roble de 200 millones de dólares Sabes qué, es que no la puedo vender mejor que tú, ya me quito el trabajo, Kim Pero vamos a ver este video chicos Gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Señor Quinto Y todavía no me voy a salir en Hidalgo Los chicos de Kinky Gracias 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 Pa' Chupita Mañana